Hola, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar de todo corazón a los ganadores del concurso Grishko México Future Stars. Grishko es una marca que vende los mejores productos de danza en el mercado. Es una compañía que por muchos años trabaja en la calidad y toda es una producción que ayuda mucho el esfuerzo de los bailarines. Los felicito y les deseamos de todo corazón que tengan una carrera llena de alegría, que disfruten esta belleza que es la danza y recuerden que Grishko está siempre para apoyarlos a que todos sus esfuerzos se realicen más fácilmente. Saludos con muchísimo cariño.